Hoy es miércoles 19 de junio de 24, vamos a arrancar los ejercicios diarios desde la montaña mágica de Siloé. Con una tarde fresca, con amenaza de lluvia y vamos a empezar a hacer los ejercicios. Porque en cualquier pueblito, en cualquier ciudad del mundo existen estos parques y a su vez la gran mayoría de ellos tienen estas máquinas saludables. Así que no hay ninguna disculpa para empezar a hacer los ejercicios. Con amenaza de lluvia en esta tarde, este 19, con los rayos que van cayendo, estamos haciendo el informe de riesgo. Y también estamos haciendo nuestros ejercicios acostumbrados. Porque en cualquier pueblo, en cualquier ciudad del mundo existen estos parques, a su vez la mayoría de ellos tienen estas máquinas saludables, así que no hay disculpa para empezar a hacer los ejercicios. Y tenemos problemas cardiovasculares, cerebrares, problemas de diabetes, problemas de presión alta, presión baja, colesterol alto, azúcar en la sangre. Pues si hacemos ejercicios quizá no desaparezcan nuestras enfermedades, pero vamos a poder sobrellevarlas. Si lo voy a decir en YouTube, si lo voy a decir en Facebook, en estos ejercicios que hacemos diariamente y la comunidad también llega a hacer ejercicios antes de que llueva. Esta tarde, este miércoles 19 de junio de 24, porque en cualquier país del mundo existen los parques y a su vez la gran mayoría de estos parques tienen estas máquinas saludables, así que no hay disculpa para empezar a hacer los ejercicios. Gracias. Gracias. Gracias.